Este es el caso de la vida real, ojalá, y nunca porque no es fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un camino de piedra y filo, y la rebata que no destino, tu esperanza corre y alcanza, tu dice arriba está la balanza firme. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.